De vuelta por el canal y de vuelta con un nuevo vídeo de plugin gratis que sé que os flipan porque los plugins gratis molan un huevo, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ver un plugin que yo utilizo para la mezcla de mis bajos, para que suenen más gordos, para que suenen más potentes, para que suenen con una potencia que cuando lo escuchéis vais a quedaros flipando. El plugin es gratis, es de Plugin Alliance y es gratis, como digo, es totalmente gratis. Y sin más dilación vamos a abrir el plugin que es este BX Subfilter. Ya el nombre te dice, ojo cuidado, ojito, el plugin es precio. Ese rojo a mí me mata porque es el mismo que tengo yo en la Scarlett. Y a mí este plugin me mata, o sea, este plugin es una maravilla, tanto de interfaz como de sonido. ¿Qué tenemos? Bien, es muy sencillo, tenemos Gain In, Gain Out, ganancia de entrada, ganancia de salida. Tenemos Tide Punch, ahora veréis lo que es eso. Y luego tenemos Low End, que es un Low End, pero un Low End a la manera de este plugin porque vais a flipar en colores con ese Low End. Luego el Tide Punch, este, lo que nos va a hacer es crear resonancias. Y esa resonancia la vamos a controlar desde Low High Extreme, que es lo que nos sale aquí arriba. Sin más dilación vamos a ponernos a trabajar con el plugin. Os dejo el link de descarga en la descripción, por si queréis echarle un ojillo. Y vamos a trastear este plugin. Antes de empezar a trabajar, vemos, vamos a analizarlo un poquito. Vemos que aquí tenemos estos medidores LED, que nos van a decir cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Yo, por ejemplo, si le doy mucha entrada y poca salida... Bueno, 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 espérate, espérate, espérate. Con calma, vamos a ir por partes porque ya estáis viendo la chicha, ¿no? del plugin. Bien, luego tenemos aquí para hacer diferentes presets. O sea, si yo aquí hago esto y hago esto, en el B estarían, puedo hacer esto y puedo hacer esto. En el C, puedo hacer esto y puedo hacer esto. Vale, me vais entendiendo, ¿no? Voy a ir borrando porque luego me da pereza resetear todo lo que voy haciendo. De primeras vemos que es una tremenda maravilla, pero cuando lo veáis en acción se os va a caer el culo. Vamos a ver realmente hasta dónde puede llegar este plugin, si os estoy mintiendo, si es tan bueno como digo. Vamos a empezar con la ganancia de entrada. Yo le suelo dar más ganancia de entrada y quitarle un poquillo de salida para que al entrarle más ganancia trabaje mejor. Me gusta mucho cómo trabaja este plugin con ganancias altas de entrada. Entonces, yo le voy a dar 5 dB de ganancia de entrada y le voy a quitar 5 dB de ganancia de salida. Uy, menos 20, no. Menos 5 dB de ganancia de salida. Si ya le está entrando más señal, por lo tanto al entrarle más señal va a trabajar con más señal y luego eso lo vamos a recuperar para que no se nos dispare tampoco de la salida. Luego vamos a trabajar primero el low end para que flipéis en colores. Vamos a poner un espectro para que veáis lo que hace este plugin. Abrimos el espectro, vamos a dejarlo por aquí. Abrimos este plugin por aquí. Esto sería el espectro y esto sería el BX Subfilter que es el plugin del que estamos hablando. Vamos a empezar dándole low end. Y fijándonos que antes de darle low end el grave está sobre los menos 7 o así. Vamos a empezar a darle low end. Ya tenemos el grave en 0. Ya tenemos el grave en 0. Es que es una barbaridad, o sea, fijaos porque claro, aquí te ponen que le estás dando 10 dB, pero es que no le estás dando 10 dB. Lo que estás haciendo es llevarlo al 10. O sea, si tu plugin estaba en un 5, ahora está, perdón, tu sonido estaba en un 5, ahora está en un 10. Es una barbaridad. Porque realmente no está reventando el grave de él. O sea, no te está cogiendo aquí una distorsión que te mueres. No, está dejando un grave precioso y perfecto en tu bajo. Fijaos donde nos está llevando el bajo. Lo quito. Lo pongo. Es increíble. Vale, pero es que tenemos más cositas. Tenemos el tight punch. Que ahora lo vais a escuchar y vais a decir, joder Rubén, qué mierda. Vamos a ver. Esto es donde se va a centrar el... Esto es donde va a crear esa resonancia. Donde va a crear la resonancia del bajo. Ahora mismo lo tenemos en 90 Hz. Por lo tanto, es una mierda. 90 Hz que está por esta zona no es un bajo bonito. Pero como nosotros digamos de ponerlo en 40 Hz... Se nos lleva el plugin, se nos lleva el sonido a los 16... No, me he pasado, me he pasado. A los 7 dB. O sea, de estar en menos 7 dB, lo quito... A estar en más 7 dB. Obviamente esto es una locura, esto no lo hagáis. Y luego aquí pues tendríamos para modificar esa resonancia. Si la quisiésemos low, pues nos la centraría un poquito más por la zona de los graves. Si la quisiésemos high, nos la centraría un poquito más por la zona de los agudos. ¿No veis? Y si la quisiésemos extrema, pues nos la centraría en todas las zonas. Y en este punto estamos llevando el bajo a menos 13... Ah, perdón, a 13 dB. Es una barbaridad. O sea, lo que este plugin nos da es una barbaridad. Y realmente es un plugin que nos sirve para todo. O sea, no solo nos sirve para abajo, nos sirve para otros elementos. Por ejemplo, para darle caña a las baterías. ¿Veis? Por ejemplo, esta batería, justo ahora que lo escucho, digo, coño... Tiene un grave muy pobre. Le ponemos esto. Lo ponemos antes del glue compresor. Y vamos a darle low end. Lo quito. Lo pongo. Me he pasado que flipas. Pero bueno, para que me entendáis. Sin el tight punch, ya... Coge un grave. Bueno, lo podemos analizar con espectro. Ya que estamos para que así veáis realmente lo que está haciendo. Vamos a ver el grave donde lo tenemos sin el plugin. En menos 5 dB es más o menos. Activamos plugin. Y empieza a levantarlo. Como digo, vamos a hacer lo mismo que se me ha olvidado. Darle aquí 5 de entrada. Y aquí, menos 5 de salida. Y ya nos lo levanta a menos 3. O sea, tenerlo en menos 5... Incluso en menos 7... Nos lo lleva hasta casi 0 de mes. Si ya nos ponemos con el punch en low... ¿Qué podría pasar? Poco lo tenemos en 0, chicos. Obviamente esto es un desfase, ¿no? Realmente, si queremos utilizarlo en baterías, por ejemplo, tendríamos que utilizarlo de una manera muy inteligente. Para que no pasasen estas cosas, que es que ahora mismo el grave está destrozado. Pero para que me entendáis. Si os parece, vamos a hacerlo en un 808 a ver qué tal. Antes de nada, deciros que yo los 808 los odio. O sea, con todo mi corazón. De verdad, me cuesta muchísimo encontrar un 808 que me guste. Por eso, vamos a ver si, pese a que odio los 808, con este plugin consigo unos 808. A mí yo diga, vale, ojo al 808 que tenemos aquí ahora mismo, Juan. Así que vamos, sin más dilación, a ver qué propone este plugin para los 808. Yo ya os digo que lo sé. Pero quiero enseñaros a vosotros cómo los trabajamos y cómo podemos llegar con este plugin gratis a ese nivel de 808. Vale, aquí lo tenemos. La base es la siguiente. Vamos a fijarnos en los 808, ¿vale? No suenan mal. Vamos a ponernos en solo. Pero le falta grave. Y para eso, tenemos aquí al maravilloso BX Subfilter. Entra en acción el BX Subfilter. Con todos vosotros, la nueva adquisición de Master Vibes y la que puede ser vuestra nueva adquisición también, si sabéis lo que hacéis. Vamos a darle low-end. A ver qué pasa. Es que es una barbaridad. Solamente le he dado low-end. Y ahora mismo, el 808 literalmente es lo mejor que me ha pasado en la historia. Es una barbaridad. Vamos a abrir el espectro también. Porque ahora yo creo que hasta nos estamos pasando, ¿eh? Vale, sí. Vamos a desactivarlo. Y es que el grave no llegaba ni a menos 7. Activo, low-end. ¡Pum! Y se te va a... Bueno, en fin. Vamos a escucharlo, por favor. Vamos a escuchar ahora ese grave. Ese 808, ¿cómo revienta ese 808? Habría que bajarle volumen. O no pasarnos tanto de lo buen. Pero es que me gusta mucho su grave, así que vamos a bajarle un poquillo. Lo quito. Lo pongo. Es que te coge unos subgraves espectaculares. Vamos a darle ahora la resonancia. Y la resonancia se la vamos a dar por arriba. Sí, por aquí. A ver dónde se la estamos dando. Se la estamos dando en 100 hercios. Bueno, sí, sí, lo puedo ver aquí. Vamos a dársela más arriba. No, 140 ya mucho. ¡Uf! ¡Dios! En 50 hercios. ¡Madre mía! Vamos a probar. Vamos a escuchar esto. Porque yo creo que va a haber que bajarle más volumen aún. ¡Uf! Le bajamos, ¿eh? Quito el plugin. Lo pongo. Maravilloso. O sea, es que es una barbaridad. Obviamente yo ahora procedería a realizar una igualización porque hay frecuencias que se me han colado que no me terminan de gustar del todo. Pero es que esto es una maravilla. O sea, realmente es un plugin que vais a utilizar siempre en los bajos. Porque por muy poquito que lo utilicéis ya te da ese color que también tiene un color súper característico. Es que solo mirad lo bonito que es. Es que es precioso. ¿Cómo no vas a utilizarlo? Y siendo gratis. Es que no hay por dónde cogerlo. Esto es una completa barbaridad. Que esto sea gratis me hace replantearme muchas cosas. Yo de verdad espero que lo toméis en cuenta y lo descarguéis porque no os cuesta nada. Os quitará 5 minutitos de vuestra vida. Y que lo implementéis en vuestras filas porque es un plugin que realmente va a hacer que vuestros bajos den un salto de calidad espectacular. Yo ya me despido por aquí. Y creo que esto os va a servir mucho a todos vosotros. Así que dejad un fuerte like y una fuerte suscripción. Claro que sí. Nada más que añadir. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.